y bien amigos sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal ya comenzando el mes de diciembre y cerrando también el año eh ciertamente pues vamos a hacer una una evaluación eh de esta semana que ha ha ocurrido con unas cosas pero quisimos destacar tres elementos que que son digamos eh referenciales para la política para el timing político de nuestro tiempo y en principio bueno ya que le hemos venido dando seguimiento a lo que lo que ha ocurrido en Panamá eh con esta polémica eh de acuerdo que 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 bueno implica a la minera First Quantum eh finalmente se supo esta misma semana que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró eh inconstitucional esta concesión y no tan solo por las formas sino también por el fondo de de su contenido y de alguna manera bueno esto también nos nos plantea eh algunas dudas ¿No? O sea eh evidentemente pues eh eh esto generó en su momento pues una de las mayores movilizaciones de protesta y también una conmoción también política a nivel institucional que sin duda alguna es sin precedentes para para el para la para la democracia panameña y en ese sentido Manolo me gustaría un poco tu apreciación de de inicio ¿No? ¿Cómo cómo podríamos examinar esta 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 decisión a vida cuenta? Bueno, esta esta movilización tan tan notoria que se dio a lo largo y ancho del país. Mira, la extracción del cobre eh representa para el Producto Interior Bruto de de Panamá ni más ni menos que el cinco por ciento. O sea que estamos hablando de de algo importante para la economía del país. Es el uno coma cinco por ciento de la de la producción eh global del del cobre y se viene extrayendo en la provincia de de Colón desde mil novecientos noventa y siete. O sea que estamos hablando de de hace un cuarto de siglo de esta explotación que de pronto se dinamizó por esta ley que aprobó la Asamblea la Asamblea Legislativa de Panamá en el veinte de octubre de manera súper rápida. Lo hizo en setenta y dos horas y esto es lo que eh impulsó las movilizaciones que que hablamos en un programa hace ya cierto tiempo ¿No? Eh el gobierno que está hay que recordar que está en el último suspiro de su mandato el gobierno de Laurentino Cortizo en en Panamá tienen elecciones en el próximo eh mes de mes de mayo eh reaccionó torpemente pensando que podía parar esta movilización popular mediante una consulta popular ¿No? El tribunal electoral eh informó que no había condiciones para para celebrar la o sea porque no había tiempo material y no no se daba no se daban los elementos eh institucionales y procedimentales para llevar a cabo esta consulta y eso ya eh eh condujo pues claro a que se judicializara el el proceso ¿No? La Corte Suprema de Justicia como hemos empezado diciendo pues ha declarado la por unanimidad de sus integrantes la la completa invalidación del proceso y ahora se eh se queda en una especie de de limbo jurídico que repito por el por el por el calendario le va a tocar al al nuevo gobierno y esto va a ser un tema que va a entrar de lleno en la campaña electoral eh una campaña electoral eh muy muy subgéneris porque también recordemos que el anterior presidente Jean Matei está eh siendo eh Martínez exactamente eso es está siendo un partícipe entonces claro va a tener que posicionarse en 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 este tema y que 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 yo creo que va a ser el tema fundamental en el en en las elecciones ¿No? Eh y bueno en cualquier caso lo que sí que hay que recordar es que este es un un asunto muy serio un asunto medioambiental extremadamente preocupante en un país eh en el que el medioambiente no es todo porque también recordemos que hablábamos hace hace unas semanas del problema del agua en Panamá a efectos de eh el canal de la utilización del canal de Panamá y de la y de cómo la ausencia de agua está impidiendo que numerosos que 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 haya reducido el número de barcos que que cruzan diariamente el canal de Panamá porque las excusas claro expulsan eh mil de millones de de toneladas ¿No? Entonces eh de agua entonces eh bueno esta es la coyuntura de un país que repito está al borde de de las elecciones ¿No? Claro y que y que en ese sentido por supuesto esto hay que tener estas estas circunstancias tienen por supuesto una implicación electoral y sobre todo ahora después de todo lo ocurrido Marisabel y me gustaría un poco también tu apreciación al respecto eh bueno vemos que ciertamente eh hay un control y un peso y contrapeso de de del propio sistema político ¿No? La el el de alguna manera pues eh por unos momentos daba la impresión de que se tenía como como un un tratamiento errático a nivel institucional de toda esta crisis eh ya Manolo comentó el tema este de la consulta que al final no se no se materializó sin embargo me gustaría un poco ver que de alguna manera pues como quedaría esto de de cara al año que viene porque ciertamente pues eh también esto incorpora una una variable interesante en la sociología electoral de Panamá que es el tema medioambiental ¿No? Y ahora el tema medioambiental no tan solo es una consigna de intelectuales de académicos o de o de cierta moda pasajera sino que ya ahora se incorpora dentro de las preferencias y dentro de cierto dentro de cierto cuerpo de movilización política ¿No? ¿No? ¿Cómo cómo miras tú ese 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 particular? Bueno yo creo que tú has dicho algo que es para mí clave en en esa reinterpretación de la sociología electoral que no es está limitado a a Panamá pero que creo que es una respuesta inclusive al deterioro democrático en la región y es que esto no se trata de un asunto izquierdo-derecha esto no se trata de un partido o de otro esto es un tema tanto de de medioambiente y de condiciones de vida de la gente porque yo creo que lo que se pierde de vista es que en en medio de todas las críticas que hay hacia el discurso del cambio climático es que estamos estamos ignorando los efectos que esto tiene en la vida de la gente lo tenemos presente en las migraciones pero también en la calidad de vida la calidad del agua la tierra para sembrar es decir no es nada más el si tenemos más lluvia o más sequía esto es algo más es mucho más complejo pero nos ataca por distintos frentes entonces está ese componente del medioambiente pero también está el de la soberanía porque el argumento de la gente en la calle no era solamente que se dieron esos contratos sin licitación violando normativa fue un abuso de poder fue un intento de pasar una planadora a la a la a las expectativas de la gente de ser escuchada y esa protesta que fue una protesta masiva reunió a distintos grupos con distintas expectativas pero que iban hacia un solo propósito que es forzar al gobierno a retroceder y eso va a ser como lo dijo Manolo eso va a ser parte de la de la campaña electoral pero también creo que es importante que los candidatos entiendan que esto no puede ser algo circunstancial o simplemente objeto de una campaña y que se olvide después y que se que se vuelva al status quo es preocupante que algunos todavía no entiendan en América Latina y concretamente en el caso panameño que la gente está dispuesta a protestar para reclamar sus derechos y que no que esperemos que que las respuestas desde el poder no sean de violencia no solamente física sino violentar normas institucionales claro sin lugar a dudas eso creo que claro y creo que de alguna forma en ese sentido va a la propia respuesta del propio Laurentino Cortizo quien acata la decisión pues de forma pública y que de alguna manera no ha buscado la ocasión para para utilizar de repente no otro tipo de de estrategia que que pudiera no tan solo revertir sino como buscar la manera de persuadir no de que se apruebe de alguna otra forma sin embargo por supuesto esto va a ser un elemento que va a estar muy presente como ya indicaba Manolo al principio de de su intervención y que ciertamente pues de alguna manera pues no 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 sugiere que va a ser un tema sencillo porque si bien es cierto que la ciudadanía ha protestado pues de alguna manera este impacto también lo económico es sensible y ver cómo se maneja de cara al futuro pues me parece que es uno de los elementos que todavía queda como en esa en esa incertidumbre no sin embargo bueno estaremos pendientes de lo que ocurra para para el próximo año sobre todo que bueno vamos a tener elecciones en panamá llegaste hasta aquí te interesan los temas que hemos abordado puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like compartiéndolos comentando y suscribiéndote al canal el audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica 21 punto com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos vídeos nuevos todas las semanas así que nos volveremos a ver muy pronto todos ellos DANIEL ingresos First ingresos 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 Gresos ingresos 価ag vents